Se imagina que exista una asociación de usuarios que defienda a los ciudadanos en casos como el alza en tarifas de servicios públicos o como en el polémico incremento del pasaje de los buses, pues esta idea ronda la cabeza de varios dirigentes del cantón y podría ser una realidad con el apoyo de UPIAP. Una posibilidad de crear la asociación de usuarios, acá hay pocas en el país, me parece que Pérez León debería actuar en esa línea, tener una asociación de usuarios y por lo menos desde UPIAP podríamos estar empujando estas asociaciones. Esta propuesta será valorada en la reunión de este sábado con los ciudadanos que protestan por el incremento en los pasajes de autobús de varias rutas del cantón. Yo la propuesta me parece que es necesario en el cantón, yo desconocía de esa posibilidad, ellos nos hacen ver, hay pocas en el país, me parece que aquí estamos hablando de tarifas de buses, pero igual es combustibles, igual es corriente eléctrica, igual es agua, etc. Entonces me parece que es una buena opción donde podríamos mancomunar muchas fuerzas con asociaciones de desarrollo, con diferentes organizaciones que hay en el cantón. Uno de los aspectos favorables en el caso de conformar una asociación de este tipo es que cuando se realice una protesta contra una institución, esta tendrá un mayor respaldo. Por supuesto que tendría un peso más fuerte porque estaríamos articulados con información y con las comunidades, me parece que es una opción muy viable. Yo lo vería positivo, digamos, habría que ver y consensuar con asociaciones, me parece que por la figura y lo que representa sí tendría un impacto, bueno, es mi criterio, habría que consensuarlo, pero me parece que sí es importante que se conforme esta asociación en el cantón. En el país existen muy pocas asociaciones de este tipo, en el sur podría ser la primera. ¡Gracias!